En este momento de continuar con más información meteorológica, hablamos de la imagen del satélite de la nubosidad que se registra hacia partes del noroeste y hacia el occidente del territorio nacional, esto debido a un canal de baja presión o una vaguada que está interactuando en dicha zona, está generando probabilidad de chubascos o lluvias en puntos ya mencionados, también el paso de dos ondas tropicales deja probabilidad de precipitación hacia el sureste del territorio nacional, estas lluvias fuertes o intensas estarán registrando en las próximas horas y también ya le anticipaba que va a haber algunos cambios para el día de mañana, hay probabilidad de chubascos y también es debido a la llegada de una vaguada que estará generando inestabilidad, claramente podemos ver el potencial de lluvias débiles o en diferentes intérvalos pero estarán presentes, por lo pronto vamos a hablar de esta noche, la temperatura que esperamos descienda al menos a los 25 grados centígrados, cielo medio nublado, probabilidad de precipitación muy baja, nada más esta se registra en un 10% hacia las sierras o zonas montañosas y en general esperamos un ambiente agradable, sin embargo para mañana temprano aunque las condiciones serán estables de 22 grados centígrados, medio nublado, por la tarde es cuando se registra esta probabilidad de chubasco ocasional con el cielo parcialmente soleado, 34 grados centígrados y esta probabilidad de chubascos es al menos en un 40% así que la tenemos que considerar, también se registra por la noche donde estimamos 26 grados centígrados, medio nublado y el chubasco ocasional la probabilidad sigue vigente al menos en un 40% hablamos también para los próximos 5 días como se estarán registrando las condiciones, son muy variables así que lo vamos a ver detenidamente, para el miércoles temperatura mínima de 23, máxima de los 34, 20% en probabilidad de precipitación es baja, pero también la estamos considerando con un cielo medio nublado, sin embargo para el jueves hay un incremento en la nubosidad, la probabilidad de chubasco también se mantiene vigente en un 40%, temperatura mínima de los 24, máxima de 35 y ya para el próximo viernes, sábado y domingo las condiciones mucho más estables, esperamos temperaturas agradables, mínimas de 23 a 24 grados centígrados, máximas que ascienden desde los 34 hasta los 36 grados centígrados, caluroso en algunos puntos, el cielo parcialmente soleado y vamos descartando probabilidades de precipitación relevantes, solamente varían entre un 10 o 20% y si acaso estos porcentajes tan bajos solamente se llegarían a registrar en las sierras o zonas montañosas. Para el día de mañana hacia el resto del territorio de Nuevo León las temperaturas mínimas temprano 21 a 23 grados centígrados, las máximas desde 33 a 35 en algunos puntos, para Galeana mínima de 15 con máxima de 27, cielo parcialmente soleado a medio nublado sin descartar también la probabilidad de chubasco o tormenta en distintos puntos del territorio de Nuevo León. En la información del pronóstico del tiempo vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información en Telediario. Gracias.